Los vecinos de unas 500 viviendas de Cercedilla y Navacerrada están inmersos en una situación de incertidumbre. La Comunidad de Madrid les reclama las casas que comenzaron a pagar hace unos 15 años y por las que todavía deben parte de una hipoteca. La razón que utiliza la Administración es que son viviendas que se construyeron bajo una concesión que caducó el pasado 2 de enero, según un Real Decreto del año 1920. Entendemos que el Real Decreto no es una concesión, fue una venta. Tal y como dice un escrito que la Comunidad de Madrid ha mandado a los vecinos, esta invita a que los ciudadanos dejen sus viviendas, algo que sin duda no contemplan. No somos ocupas, no somos gente que estemos haciendo un mal uso de estas viviendas. Los vecinos insisten en que no estaban avisados de esta concesión. Y a mí el notario en ningún momento me dijo, señora usted está comprando una vivienda para 15 años, a los 15 años se la van a quitar, porque como es lógico no la habría comprado. Asimismo han asegurado que esto les ha dado más fuerza frente a un ayuntamiento que pretende aplicar a la zona la ley de Montes y que según los vecinos ha demostrado su deshonestidad en la manera a la que ha llevado el caso. Les importa muy poco los vecinos y además el alcalde parece que quiere hacer una clasificación de vecinos. Ahora todo está en mano de abogados después también de que la Comunidad de Madrid advirtiera a los vecinos de que si no abandonan las casas habrá consecuencias de carácter económico.